Campeones, campeones, oh eh, 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 Campeones, campeones Dale campeón, dale campeón Jala Madrid, Jala Madrid, Jala Madrid Somos campeones, campeones de la Champions Por fin, por fin, otra vez campeones Qué lindo volver a verte campeón Con goles de Cristiano, con un partidazo Encima Hola amigos, cómo están? Espero que estén muy bien Y hoy les traigo un nuevo video, sí, el que prometí ayer Pero bueno, estaba en realidad, les admito que estaba esperando a que el Real se haga campeón Para poderles entregar todo este video Si no, bueno, les iba a entregar el video con haber salido campeones de la Liga Pero yo sabía que íbamos a salir campeones de la Champions Además yo dije 2-1 o 3-1, más seguro el 3-1 estaba Y 4-1, la verdad me sorprendieron, felicitaciones a todos los del Real La verdad que estoy muy contento y felicitaciones a la Juventus Porque también hizo un partidazo Y a Jean-Louis Gouffon Que bueno, se retira Y creo que bueno, era como el que más Decía, bueno, me da un poco de lástima Pero bueno, soy hincha del Real Y cuando se es hincha, uno vota por el club Por más que el otro lado esté un jugador Que dices, bueno, sé por ahí si lo merecería ganar Pero bueno, le damos la remera al Real y que les levante la Copa Así se le da Pero bueno, hoy les traigo un nuevo video Me preguntarán, ¿qué video les traigo hoy? Bueno, nada más y nada menos que si cuenta cosas sobre mí Pero esta es la parte 1 Si quieren una parte 2, tenemos que llegar por lo menos a dislikes O sea, voy a ir de a poco pidiendo likes Así que, por el momento, si llegamos a los dislikes Les traigo la segunda parte Comencemos Obviamente me encanta el fútbol Y soy del Real Madrid y de Boca Juniors Tal vez no lo parezca, tal vez sí Tengo 16 años La verdad que me gusta todo tipo de música Soy muy familiero Mi comida favorita son las milanesas Ana Napolitana con puré Milanesa Napolitana o ala caballo No me molesta, cualquiera de los dos La verdad que es muy rique Con el hambre que tengo Nuestro favorito es el helado Soy de dormir con almohada ¿Qué invento estas preguntas, viejo? Me gusta el humor Mi color favorito es el azul y el blanco Me encanta bailar Si bien no sé el mejor Y si fuera, no quedaría bien que lo diga yo A ver, les parezca raro Pero me encanta cocinar La verdad Los disfruto No sé, me encanta experimentar Con el cosmo Me gusta Los mayores temores son Las serpientes Las serpientes cualquiera Y algunas arañas Por ahí las más grandes Me encanta viajar Me gusta cuidarme físicamente La verdad que entreno mucho Y me gusta siempre estar mejor Más por mí que por cómo me veo al resto Me gusta leer solo Cuando estoy tranquilo Y me puedo relajar El sueño es conocer el Santiago Bernalago Anteriormente era conocer la bombonera Pero bueno, ya fui Me gustaría tener Y bueno, ojalá que mi mujer también Tener cuatro hijos Pero más adelante Me encanta juntarme con amigos Tanto para hacer fútbol Luego juntas en las casas O en un restaurante O ir al cine Lo que sea Cuando termino el secundario Que me queda este año Y el próximo Voy a estudiar Educación física La licenciatura en educación física Y si puedo Ciencias políticas también Que bueno Me encanta la política Soy de Libra de signos La verdad que a veces creo A veces no Pero bueno Como que estoy un poco en la duda No sé Pero yo le voy a contar Una pequeña cosa Que me contaba Gente amiga Que trabaja en los puestos de diario De Buenos Aires Y me dijo Que por ejemplo 3 de junio de 2017 Va a decirte lo mismo Que 3 de junio del 2016 Siempre van a ponerte lo mismo Todos los años En todos los signos Y no importa Que diario Con decir que me encanta Cuidarme físicamente También les digo Me encanta ir al gimnasio Las cosas que más me gusta Es que la gente Sea sincera conmigo Tanto para decirme cosas buenas O para decirme cosas malas Yo la verdad que Por lo general Acepto muchas cosas Que me digan malas Y buenas Y por ahí después Yo te respondo Si me decís algo muy malo Y sin motivo Por ahí si te responde Pero Si es para una crítica constructiva La puedo aceptar Tranquilamente Bueno Mi materia favorita La verdad que no es que Sea mi más favorita Pero como que me interesa bastante Ahí si se puede decir Es historia Después por ahí Un poco geografía Me gusta mucho La naturaleza La verdad que es muy lindo Hoy nevó Y la verdad que Lo disfruté muchísimo Más que nada también Era la final de la Champions Y Justo Nevó La verdad que Me encanta Y para cerrar Mis películas favoritas Son las películas De terror La verdad que también me gustan A veces romántico Y Mucho La parte cómica Pero cómica bien fuerte Muchas gracias Si les gustó el video Ya saben que hacer Darle like Y suscribirse Gracias gente Nos vemos en el próximo video Espero que lo hayan pasado Muy bien Y recuerden Si quieren una segunda parte Denle like Que tenemos ya entre los 10 o 14 Likes Así que bueno Compartan el video No se olviden Y Chau